Esta semana los ganadores y clasificados a la segunda ronda del 14º Campeonato Militar Interdependencia 2016 fueron los equipos de básquetbol, vólibol, fútbol once y fútbol sala del Estado Mayor Conjunto, tanto femenino como masculino, el Comando de Apoyo Logístico de las Fuerzas Armadas, Calfa, la Guardia de Honor Presidencial y la Policía Militar de Orden Público. El equipo femenino del Estado Mayor Conjunto venció con nueve goles al cuadro de la Unidad Humanitaria de Rescate, UHR, quienes tuvieron cero anotaciones en el juego de fútbol sala que se llevó a cabo en el primer batallón de infantería. Mientras tanto, en la Academia Militar, el Calfa ganó 25 puntos a 20 a la industria militar en el encuentro de básquetbol. Quien en esta ocasión logró obtener la victoria en vólibol sin ninguna dificultad fue la Guardia de Honor Presidencial, que se le otorgaron dos puntos por no haberse presentado la Escuela de Comando y Estado Mayor, ESEN. Mismo destino tuvo la ESEN, que a pesar de todo el esfuerzo que mostró en la cancha de juego, no pudo superar la capacidad física de los policías militares, que en este encuentro de fútbol once consiguieron anotar cuatro goles, dejando a su contrincante con tan solo dos puntos. Sí, precisamente el año pasado fue el primer año que participó la policía militar y fuimos campeones. Este año pretendemos mantener esa hegemonía que tenemos desde el año pasado y ser campeones nuevamente. Estamos buscando el bicampeonato, nos hemos preparado muy bien para ello. Tenemos muchachos que juegan muy bien al fútbol aquí, todos son miembros de la policía militar y algunos de ellos incluso están en la selección de las Fuerzas Armadas. Este año nosotros hemos empezado muy bien porque tratamos de llevar también a la par el equipo de futbolitos, que hoy ganamos también el encuentro que tuvimos, y también el equipo de fútbol mayor. Las expectativas son bastante grandes porque contamos prácticamente con la base del año pasado y eso nos da a nosotros una ligera ventaja sobre los demás equipos que están renovándose año a año. Entonces, en base a ello, nosotros estamos haciendo una buena labor ahí con los muchachos y estamos tratando de sacarle lo mejor que tienen ellos para provecho de la institución. Estos encuentros deportivos tuvieron lugar con el objetivo de mejorar la salud física y mental de todo el personal de la institución militar, además de desarrollar los lazos de amistad y compañerismo en los diferentes elementos de las dependencias del Estado Mayor Conjunto. En cámaras, José Luis Medina, Guillermo Alvarado, les informó para Proyecciones Militares, Denis Flores.